Música Pero pensé que era así porque yo pensé que era un asiento. Uy, me equivoqué. No, es mi amigo. No es más mi asiento, es mi amigo. Es mi amigo. No, es mi amigo. Es mi amigo. Es mi sombrero. Amigo, tenedme el sombrero. No, es mi clavo. No, es mi amigo. No.